¡Agocha.info! Pues queremos anunciar que la plataforma de salud propone a la ciudadanía y a los trabajadores una pausa para el próximo día 4 de noviembre en las dinámicas de concentración que hemos realizado en este mes de octubre. En estas dos semanas realizaremos la valoración de lo realizado y la definición de una nueva fase con el objetivo puesto en una movilización del personal sanitario y población usuaria y sobre todo con los colectivos y sectores más golpeados por el COVID y su gestión. Desde la plataforma entendemos que los presupuestos de Gobierno de Navarra para el año 21 que van a ser claves en esta nueva fase y vamos a realizar un especial seguimiento. Frente a solicitudes corporativistas y de la sanidad privada para asumir su financiación entendemos que es tiempo de fortalecimiento y reorientación de la atención primaria de la salud pública y laboral y el de afrontar las desigualdades en salud que esta sindemia ha extremado y en este proceso creemos que va a requerir la movilización de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios. Es momento también de interpelar a los grupos políticos del Parlamento de Navarra para que se posicionen ante nuestras demandas de rescate y fortalecimiento de la atención primaria en la salud laboral y la salud pública. La plataforma llama a la ciudadanía, a los profesionales a acudir a la manifestación convocada por SINDUS para el sábado 31 de este mes ya que entre sus legítimas demandas se ha dado la exigencia de que la atención integral a la salud y la de los residentes, incluidas las prestaciones farmacéuticas sea realizado por OSA-SUNVIDEA. El problema es que los sistemas sociosanitarios están muy justos por no decir que están mal para una urgencia de este tipo. El problema ha sido que desde el año 2010 han ido quitando recursos a la atención primaria y al resto del sistema sociosanitario. Ya en junio comentamos que en el Parlamento se les dijo que reforzaran la atención primaria como primera línea de choque. Estaba tan justa la atención primaria con hilos que cuando ha venido esto se ha desmoronado totalmente con las consecuencias que estamos viendo y el haber quitado camar de hospitales. Aquí no es tan flagrante como en otras autonomías pero si los recursos públicos o si el dinero público se manda a la concertada en muchos casos cuando tenía que ser para aumentar las instalaciones hospitalarias y para aumentar el personal a todos los niveles pues así estamos ahora. Los profesionales de los centros de salud no son los culpables de esta situación porque la están sufriendo encima sino que los culpables entre comillas están más arriba. La excusa de que no hay profesionales no se puede sacar porque son muchos años los que llevamos protestando para que aumentaran los profesionales en atención primaria. ¿Preparaos? Pues no lo sé, no, mis dudas tengo. O sea, preparaos, pues lo pasaremos como la primera con todo abarrotado. Ya han quitado la cirugía no imprescindible, ya la han quitado y no lo sé, no lo sé, pero la pinta de cómo está subiendo esto tampoco es buena. Entonces, pues lo del confinamiento en el domicilio pues ya no hace más que insinuarlo, no lo sé qué haremos. Pero preparaos, sanitariamente, sí, a puro esfuerzo de los profesionales, a puro agotamiento, a puro empezar a buscar camas como la traes por todos lados o ponerlas, no sé, eso veremos. Pero preparaos, se subsiste. ¡Gracias!